Tiene la palabra el diputado Héctor Valdasi. Quiero obviamente recalcar y destacar las palabras de mi colega Omar de Marci con respecto obviamente a la presencia del señor Jefe de Gabinete en el Congreso, también desearle que también buenas tardes, señor Jefe de Gabinete, que es la primera vez que viene al Congreso de la Nación donde establece la Constitución Nacional que su presencia debe ser una vez al mes. Espero que a partir de ahora sea una práctica habitual en su gestión, tal como lo había sido en la nuestra. Señor Jefe de Gabinete, voy a la pregunta, que obviamente usted sabe la grave situación que atraviesa el sector turístico de la Argentina. Córdoba, que es una provincia, obviamente está padeciendo esta pandemia. Y lo que nosotros de la Comisión de Turismo, justamente como la Comisión de Defensa del Consumidor, hemos escuchado todas las voces referidas a las que se conscribe el turismo en la Argentina. ¿Y sabe qué? Se han planteado dos miradas diferentes de la situación. Una es cómo abordar la crisis que tiene el oficialismo. Y esto se entiende por una creación de un plan nacional de auxilio. Y primero me gustaría preguntarle, señor Jefe de Gabinete, ¿con qué presupuesto vamos a entablar ese plan nacional? Obviamente que en este proyecto no contempla las excepciones impositivas, los salarios complementarios, la suspensión de ejecuciones fiscales. Y nosotros ahí queremos preguntar, señor Jefe de Gabinete, ¿por qué no se declara la emergencia en el turismo? ¿Por qué no se declara? Cuando en diciembre se crearon nueve emergencias. Se votaron nueve emergencias en diciembre pasado. La otra pregunta, señor Jefe de Gabinete, es si usted nos puede decir cuál es el cronograma vigente de la habilitación de la aeronavegación comercial en la Argentina para todas las compañías aéreas, las que están quedando. Y por último, me tomo un atrevimiento, señor presidente, de preguntarle sobre el INDEC. que fijó la fecha de realización del Censo Nacional de Octubre de este año, que es el día 28 de octubre, más precisamente, el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. En este contexto en el cual están vigentes los DNU, aislamiento y distanciamiento obligatorio, quisiera decirle, señor presidente, un momento en el cual se tiene que invertir más de 16.940.000 millones de pesos en este censo y que va a salir 700.000 censistas a la calle a abordar y entrar en millones de hogares de los argentinos, también obviamente de los cordobeses en este caso. Quisiera, si ustedes han considerado, posponer su realización para cuando finalice esta emergencia. Y por último, señor Ejece del Gabinete, nosotros no tenemos odio, no vivimos con el odio. Creo que todos queremos colaborar, queremos trabajar, queremos obviamente construir un país que salga adelante, un país que tenga un futuro mejor para todos nuestros hijos, para todos. Pero permítame hacerle una sola reflexión. La verdad es la única forma de relacionarse con franqueza. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, diputado.